Todos somos Perú, trabajando con Rosita Caichón Somos Perú Mucha gente lo comenta, Rosita Caichón es la mejor Trabajando por su pueblo, se verá mejor Se preocupa por su gente y por su educación Marcando el corazoncito, es nuestra mejor opción Rosita Caichón, Rosita Caichón, Rosita Caichón Somos Perú Rosita Caichón, Rosita Caichón Rosita Caichón, Somos Perú Todos marcamos el corazoncito ¡Porque todos somos Perú! Por Rosa Caichon, marcando el número uno. ¡Bravo!